Sin estrés, vamos a hacer un poco de... Escuchar, mientras hacernos un poco de ellos. Disco la boquita, ¿no? Sí, algo de música en vivo de esta mañana también. ¿Qué tema van a tocar? Bueno, este tema está en el primer disco, se llama Momentos. ¿Cuándo quieran? Bueno. Un, dos, tres, va. 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 Te ves todo lo que ves, nos parece siempre y todo se termina, nos parece siempre y todo se termina en un día. Los momentos y los ratos están en memoria, los matos y los estrellados en tu visión, en tu visión. La gente va a volver, es un viaje, un viaje especial, vente fuentear, nos parece siempre y todo se termina en un día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!